Muy buenos días, la verdad que es un placer para mí acompañaros en esta mañana tan fresquita. Decía que es un placer porque es uno de mis primeros actos, ¿no? Sabéis que he sido investido hace escasamente una semana alcalde de la ciudad y uno no puede empezar mejor la legislatura que teniendo tanto talento en esta sala, tantas ganas de hacer cosas, como comentaba antes la persona que dinamizaba el grupo, tantas ganas de transformar las cosas y tantas ganas de transformarlas como yo. Con lo cual me siento muy identificado con vuestra actividad, con vuestras iniciativas y creo que hoy es un día muy importante por eso y por muchas otras cosas más. Quiero agradeceros la presencia al CIFRE, al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo porque es una instalación no solamente referente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino que lo va a seguir siendo y lo vamos a intensificar mucho más en el futuro. Lo voy a intensificar porque uno de los objetivos para los próximos cuatro años va a ser precisamente que tengáis un mayor protagonismo a aquellos que tenéis buenas ideas, a aquellos que queréis desarrollarlas y a aquellos que, bueno, pues con esta humilde ayuda que significan los premios al emprendimiento, los premios por la horada dinámica, significan, de alguna forma, yo antes hablaba a los medios, que lo que se trata hoy no solamente es de premiar aquellas iniciativas que ha considerado el jurado que son más interesantes, sino también compartir, es lo que es muy importante, que en esta sala estéis tanta gente alrededor de un mismo tema, de un mismo tema que viene a significar la apuesta que habéis hecho cada uno por vuestros proyectos. Yo, sois muchos a los que os conozco, no os podría nombrar a todos, pero sí me vais a permitir que agradezca la presencia de Carlos Mur, el gerente del hospital, porque también ha confiado en nosotros, también ha confiado en la medida en que, bueno, pues aquellos proyectos de investigación que van a poner en marcha en el propio hospital, pues van a tener dentro del vivero de empresas, dentro del co-working, pues van a tener un espacio para que la parte administrativa se aloje en nuestras instalaciones. Muchísimas gracias, Carlos y todo tu equipo, por acompañarnos en la mañana de hoy. Decía que, fue la verdad, en los cuatro próximos años, en la próxima legislatura, va a ser una, fue la verdad, de oportunidades. Lo digo porque sé que estáis aquí y todo lo que significa ser emprendedor, significa ser valiente. Entonces os animo a que me echéis una mano, os animo a que me echéis una mano y a que confiéis en la ciudad, creo que hacéis una gran labor apostando por el municipio, no solamente con vuestras iniciativas, sino también porque sois iniciativas que van a generar riqueza y empleo en el municipio, con lo cual es muy importante para mí, como alcalde, que sigáis haciéndolo. Pero decía que va a ser una ciudad de oportunidades y lo digo y lo recalco. Alguien me puede acusar de daros información privilegiada, pero lo voy a hacer. Fuenlabrada tiene muchas oportunidades en sus polígonos, muchas oportunidades... Alguien sonríe de un polígono industrial, me parece muy bien. Gracias a los amigos también del Cocaeja por acompañarnos. Fuenlabrada tiene oportunidades en sus polígonos, tiene oportunidades en sus barrios, pero va a tener oportunidades en el centro de la ciudad. Distrito Centro va a ser un proyecto que será realidad en el futuro y os anima a que apostéis, a que cojáis posiciones. Creo que antes decía la persona Yago, creo que te llamas... Yago decía que el ser emprendedor y el hecho de coger las ideas a tiempo, yo creo que es muy importante, ¿no? El ver dónde está la jugada y dónde se va a mover la actividad económica. Pues yo ya lo anuncio. En el centro de municipio, el proyecto Distrito Centro será una realidad que va a venir acompañada de actividad económica, va a venir acompañada de oportunidades en el ámbito del comercio y os animo, vuelvo a repetir, a que cojáis posiciones porque estoy seguro de que cuanto antes las cojáis, pues serán más fáciles de posicionaros. Voy a terminar ya mis palabras agradeciéndoos la participación en este certamen, agradeciendo a todas las personas, como se suele decir, que han hecho en realidad esta actividad personal del CIFE, pero me vais a permitir también que agradezca a dos personas que hoy cogen su parte de protagonismo. Una es el anterior concejal de empleo, que actualmente es teniente de alcalde del área de la parte económica. Creo que cuando uno lo hace bien en aquello que le encomienda, lo que tiene que hacer es encargarse de los dineros del Ayuntamiento. Entonces, a Paco Paloma, muchísimas gracias por la labor que has realizado a lo largo de estos cuatro años a cargo del CIFE, pero que vas a seguir coordinando esta gran responsabilidad que es dirigir las políticas de empleo, las políticas al fin y al cabo de la parte económica de la ciudad. Y darle la bienvenida a nuestra nueva concejala, a la concejala Soledad, Soledad, una compañera que viene con muchísimas ganas, que creo que también hace falta que esa energía la sumemos al proyecto. Este es un proyecto conjunto, este no es un proyecto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, no es un proyecto de un emprendedor, no es un proyecto de un industrial. Quiero que sepáis, y así se lo he hecho saber a la nueva concejala, y así lo hemos compartido dentro del área que dirige Paco, que hay mucho futuro en Fuenlabrada, que hay mucho futuro, que os invito a que lo soñéis con nosotros, que os invito a que nos echéis una mano. Decía, ya hago también, que no es fácil, pero siempre nos vais a tener a vuestro lado como administración. Creo que también tenemos mucha responsabilidad en estas cuestiones y nosotros os puedo garantizar que esta alcalde al menos no se va a echar para atrás. Con lo cual, agradeceros una vez más, creo que estoy obligado a decir que aquellos, el fallo del jurado, pues daros la enhorabuena de antemano. Gracias a todos por haber participado, más de 30, 36 empresas, 36 emprendedores y emprendedoras que habéis tenido la oportunidad de presentar vuestro proyecto. Y no sé si me dejo algo en el tintero, porque cada vez que repaso la mirada veo a más amigas, ahora verán a las amigas de la asociación de EMA, agradecerles también la presencia, así que no voy a echar más miradas a vista de pájaro, porque si no voy a nombrar a todos. Así que, muchas gracias a todos, hayáis ganado o no, porque creo que lo importante es la jornada de hoy, estar todos juntos, porque al final si sumamos energías, conseguimos conquistar el futuro. No sé si esto es una cursilada como la última frase de Yago, no sé si esto lo dijo Yago, Steve, yo o Javier Ayala, pero lo que está claro es que la apuesta por Fue La Brada es firme. Muchísimas gracias y que gané lo mejor.